Buen día Diego, un saludo para Lili y para toda la teleaudiencia. Estamos aquí ya en la zona del Corredor Vial Botánico y efectivamente, como mencionabas, realmente hay una especie de preocupación porque en este viaducto de 1.340 metros, recalcamos que no es el viaducto que fue habilitado la semana pasada, hasta el momento continúan maderas, trozos de madera y también algunos que otros tacos de madera también que están como sosteniendo las vigas y queremos saber más que nada también, ¿qué es lo que dice el consorcio que está a cargo de la construcción de este Corredor Vial Botánico? ¿Por qué hasta el momento continúan estas maderas en ese lugar? ¿Cumplen una función específica? Y si es que por sobre todo se van a retirar y se van a reemplazar por otro material más resistente. Muy buenos días. Muy buenos días. Por empezar, como están, con respecto a lo que dicen, vamos a poner puntualizar técnicamente esto. Las vigas pre-tensadas, pre-fabricadas, están diseñadas para estar apoyadas sobre aparatos espesados y apoyadas en elastomérico, los comunes metodos neoprenos. Cuando nosotros hacemos el montaje, colocamos el neopreno, colocamos la viga encima y temporalmente, mientras dura la construcción de los elementos, se colocan calces de madera, tacos, ¿para qué? Para nivelar, para ajustar y para que la estructura esté en su posición correcta. Tiene determinada posición en ese lugar. Posteriormente, nosotros, viene la construcción de la viga riostra, que es un riostramiento, es la unión de todas las vigas para que forme la masa, y el hormigonado de la losa. Una vez que está terminado esto, se retira esta madera. Esta madera solamente son colocadas en el momento del montaje y solamente para alineación. Como se tiene que hacer, se clavan, han visto la forma, tienen determinada cuña, que es para dándole la verticalidad. Es un proceso constructivo y son elementos accesorios, no tienen características estructurales, no tienen características de soporte, no tienen, o sea, estamos hablando de algo muy burdo. Acá la viga pesa 35 toneladas, no puede estar apoyado sobre un taco de madera. Entonces, este es un proceso constructivo. Posteriormente, nosotros, cuando hacemos limpieza, cuando hacemos recuperación, hacemos limpieza, eso se retira. Es como lo dijiste, en el viaducto inferior, que está habilitado, se retiraron todos, pero es una tarea de limpieza. En este viaducto, tenemos de los tramos montados, tenemos más o menos 8 a 9 losas hormigonadas. Una vez terminado el hormigonado, la limpieza, los accesos, se retiran. Lo vas a ver en los vanos anteriores, donde ya los hemos retirado. O sea, la función de esa madera es simplemente auxiliar. Posteriormente, se tiene que limpiar. Esto es una obra en construcción. Posteriormente, nosotros vamos a ir completando los elementos. La madera no tiene nada, no tiene ningún. Podemos invitarlos posteriormente a que subamos arriba y podamos hacer un recorrido de la estructura. No hay. Son elementos secundarios, accesorios, y me parece que no corresponde hacer una alarma sobre esto. Bueno, en todo caso, estas maderas, ¿por cuánto tiempo se encuentran ahí dando un soporte como accesorio, según estabas comentando, no para apoyar, sino que están aquí para ayudar? ¿Cuánto tiempo, más o menos? Menos de 48 horas, porque en ese momento estas vigas transversales que unen entre columna y columna ya están ejecutando. Si vos ves el vano que está hacia aquel lado, allá ya estamos construyendo, hoy vamos a hacer el hormigonado. Apenas hormigonamos, esa madera ya no cumple ninguna función, pueden ser retiradas. Nosotros simplemente, por un tema de acceso y todo lo más, las retiramos todas juntas en el momento que hacemos tarea de limpieza y terminaciones. Pero estas que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿ya pueden ser retiradas? Ya pueden ser retiradas, no hay ningún problema. Solamente, te digo, a medida que vamos avanzando con la ejecución de la viga riostra, se retiran, y es simplemente un tema de accesibilidad. Esas maderas que estamos observando están sobre un carril de funcionamiento de vehículos, de tránsito. Entonces, por un elemento significativo no lo vamos a hacer. Lo venimos haciendo en tarea. Hay muchas cosas que venimos retirando en su momento. Esta es una obra en construcción. Tenemos procesos y elementos que son mucho más críticos, que son los que prestamos atención en este momento. Bueno, y mencionabas que después de que se retiren estas maderas, van a colocar un material ya de neopreno. ¿Qué función cumple eso? ¿Para qué sería? El tema es el siguiente. Esta es una estructura isostática. Las vigas están simplemente apoyadas por un concepto técnico de estructura de definición. Ese material, como tiene vibración, tiene colocado entre la viga y la estructura del Dintel un aparato de apoyo elastomérico. ¿Qué es esto? Es un cubo, digamos, es un cubo, más o menos de dimensiones variables, depende del tamaño de la viga y el tamaño del peso. Y que está compuesto por neopreno y por chapas de acero. En una generalidad, con un mínimo de chapa de 2 milímetros, de 5 a 6, formado por capa. Ese elemento se compra, se fabrica acá en Paraguay. Hay empresas y proveedores locales que lo están fabricando y son ensayados en INT. Tenemos certificado de calidad de entrega de materiales. Bueno, pero ¿son elásticos estos materiales? Son elásticos, tienen que permitir una deformación, tienen que absorben las vibraciones y están montados y diseñados en ese elemento. ¿Y eso es lo que se va a colocar posteriormente? Está colocado. Ah, ¿no se ve nomás? No se ve nada más porque está tapado por la madera. Pero si vos te acercas a los otros elementos construidos, vas a ver en cada viga un apoyo colocado. Y ven ahí las palabras entonces del ingeniero Fernando Antona explicando por qué razón ellos utilizan estas maderas primeramente en este proceso de construcción de este viaducto de 1.340 metros. No sé, Diego. No sé, Diego. artículo 17 Ero Gracias por ver el video.